¡Suscríbete al canal! Vamos a leer unos tuitsitos, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, mira. Muy bien, muy bien. Por aquí hay unos, mira. Mira, aquí está Fabi Mendoza, que dice, voy saliendo del trabajo y lo mejor es que puedo escuchar a JP Carrasco por Mashup Radio. Ojalá me mande besos. Claro que sí, Fabi. Muchísimos besos. También está aquí, por ejemplo, Aldo Rodríguez, que dice, pregúntenle qué es lo más fuerte que le ha pasado con los fans y qué le puede o llegar a molestar de ellos. ¡Tras! Ah, no, pues nada me molesta de mis fans. Son los mejores. ¿Pero qué es lo más fuerte que te ha pasado? A ver. Lo más fuerte es decir, lo más intenso. Lo más fuerte, una vez que estaba pasando y me agarraron una nalga. Una nalga. ¿Y eso te gustó o no te gustó? No, pues es que depende de quién puede, pero no me fijé. Es que no, ya no. Es que eso ya es muy fuerte. No agarren nachas, ¿eh? De repente sí los root managers, los managers, etcétera, tienen que estar muy al tiro con eso porque son las chicas. Luego los fans son muy intensos. Te pueden llegar hasta lastimar, ¿eh? Ojo, fans, abracito, bonito, besitos, regalito. Oye, pero seguro te han tocado los regalitos de que las cartitas, y las creaciones de amor. Y eso está súper lindo, ¿no? Los pastelitos, los chocolates. No, sí, está padrísimo. ¿Y te los comes todos? O sea, te comes los chocolates y los galletas, ¿sí? Sí, pero a veces no porque luego me regañan. ¿Te regañan? No, pues no. Es que sí se tiene que cuidar. Al Calderón también está escuchándonos. Al Calderón. Al Calderón. Súper fan de aquí. Oye, también nos está escuchando un amigo mío que se llama Andrés, desde Mochis, desde Los Culiacans. Los Culiacans. Un saludo hasta allá. Qué padre que estén escuchando hasta allá. Y bueno, hay sorpresas, ¿no, mi querido Fer? Vámonos. ¿O no? Damos el primer ganador o ganadora. ¿Qué les parece? Ah, me parece bien. El primer... No, ahí está, no te preocupes. Vienen por mí. Es que está sonando un helicóptero ahorita. Vienen por mí. Ahora terminando, nos vamos a ir a Las Vegas, ¿verdad, Fer? Nos vamos a ir a Las Vegas. Con JP Carrasco. Con JP Carrasco. Vamos a ir a festejar. A festejar. Nos vamos... A ver, déjame, voy a hacer... Voy a marcar el primer número. A ver, yo creo que lo hacemos desde acá, Pulpo. A ver, vamos a ver. A ver. No sabemos quién es. Pendientes, chicas. Vamos a ver. Vámonos con... A ver. Ah, no, estoy muy... Espérame. Primero, déjame ver cómo se marca. Ahí está. Creo que es celular. Ah, que la fregada. Ahí va. No, pues sí, ya casi la marcamos. Ahí va, ahí va. Ya para el 2018 ya marcamos. A ver, ahí está sonando. Ahí está sonando, ahí está sonando. Bueno. Bueno. Hola. Hola. Pues fíjate que... Fíjate que tú ganaste. Fíjate que tú ganaste. ¡Uh! ¡Eh! ¡Los viste a nosotros! ¡Bravo! ¡Bravo! Pamela Ramírez. Así es. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Emocionada? Sí, claro. Muy, muy emocionada. Gracias. No, pues de qué. Muchísimas gracias a ti. Qué bueno que pudiste ganar también. Ahí vamos a estar por apoyarte. Va, eso espero, eso espero. Oye, ¿qué le quieres decir a JP ahorita que lo tienes en línea nada más para ti? Pues nada, que lo quiero mucho, que sabes que aquí vamos a estar siempre por apoyarlo y pues que estamos listos para el éxito y por apoyarlo en todo momento. Eso. Ay, gracias, Pamela. Muchísimas gracias, te mando un beso y allá las espero. Perfecto. Claro, ahí vamos a estar. Pamela, pues ahí por correo te vamos a enviar cómo va a estar la onda para este pase y todos los detalles te los enviaremos por correo, ¿sale? Vale, muchas gracias a ustedes también por el espacio y por apoyarlos. No, hombre, muchas gracias a ti. Gracias, Pamela, nos vemos. La primer ganadora, ¿qué tal? Eso. Pero como que no la oí muy emocionada, ¿no? No, es que estaba en shock, no se lo podía creer, no creo que era eso. Sí estaba en shock. Yo creo, yo creo. No, 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 bueno, pues a ver, Pamela, pues muchas felicidades. Tienes que estar al pendiente porque faltan dos, faltan dos. Faltan dos, faltan dos. Faltan dos, exactamente. Tienen que seguirnos en mashup también para que estén al pendiente. Exactamente. Oye, mi queridísimo JP, a ver, ¿cuál ha sido el sacrificio más grande que hayas tenido que hacer en esta carrera? Pues, en parte, venirme aquí a la Ciudad de México, que la verdad está padrísimo, me gusta mucho la Ciudad de México, lo tiene todo, pero pues quieras o no, si extraño como mi casa, mi familia, mis amigos, todo ese tipo de cosas que tenía en Guadalajara, pero pues todo es como para poder salir adelante en todo esto, ¿no? ¿No? Pero, vamos a suponer, no quiere decir que, lo que pasa es que es un cambio muy grande, ¿no? Este rollo de la artisteada que uno piensa que sí, o la gente común piensa de repente que sí, pero no, de repente son altas, son bajas, todo este rollo. Pero, ¿qué es lo que más extrañas de tu vida convencional o lo que hubieras seguido haciendo en esta vida convencional? ¿Qué es lo que más extrañas en ese momento? De lo que hubiera sido siendo, igual era el fútbol americano, estaba jugando fútbol americano. ¿Qué? O sea, ¿aparte jugabas fútbol americano? Ajá. ¡A no, de la JP Lovers! Aparte sabe jugar. Se juega fútbol americano, se juega tenis, se juega soccer, se juega gol de golf. ¡Wow! Un estuche de monedillas, muy bien, muy bien. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo es un día normal en la vida de JP Carrasco aquí en la Ciudad de México? Un día normal, híjole, pues ni tan normal, ¿no? Ni tan normal eso. Me levanto, voy al gimnasio, desayuno, voy a clase de canto, voy a clase de baile, a montar. Así es, así es. Seguro montando show, porque pues ya casi es, el show está el 23 de agosto, ya el martes. ¿Y te sientes nervioso, te sientes emocionado? Pues más bien emocionado, emocionado porque pues realmente se está preparando, muy padre, se está preparando con todo. Va a ser un show que la verdad a la gente le va a encantar. Bueno, ahí van a estar ustedes, espero, también. Claro que sí, como no. Oye, ¿qué sorpresas vamos a ver en este show? Va a haber muchas sorpresas, va a haber duetos, no les puedo decir con quién, esa es sorpresa para hasta el día del evento. Pero va a haber duetos, va a haber baile, va a haber de todo ahí. Artistas invitados, alfombra roja. Va a haber de todo, hasta que hermezcan, va a haber. Hasta que hermez y buñuelos. Oye, JP, tu música es pop, bueno, para la gente que no conozca a JP, es un pop muy fresco, pero tú cómo podrías definirlo, como para ser más específicos. Así, pues sí, es como un pop muy fresco, muy juvenil, muy moderno. En general mi música es pop, pero por ejemplo el caso de Un Segundo Más, es como, tiene como varios toques electro, más uptempo, está muy padre. Y pues dentro de... Está muy de moda ahorita, ¿no? El uptempo. Sí, también, también. Y, pero en general sí, sí es pop, con la baladita esta que les mencionaba, Necio de Raúl Ornelas, y todo, pero en general sí es pop. Pero es pop. Es pop, exacto. Hashtag es pop. Es pop, así, que hagan una rola ahora que se llame es pop. Es pop. Es pop, exactamente. Oye, venía y jugaba en fútbol americano, ¿eh? Yo en algún momento de mi vida jugué. Y tenis y mucho, ¿eh? Ay, sí, no es cierto. ¿Qué posición jugabas de fútbol? Era quarterback. Ya, pues sí. Oh, yo no sé qué sea eso, pero... ¿Es el que agarra el balón y lo lanza? Ah, ok, ok, ya, ya, ya. Perfecto, perfecto. La verdad es que estamos aquí, ves que estamos re mal. Díchanos porras, ¿ves? Nosotros que llegamos a los deportistas de allá de... Güey, yo no sé, ¿cómo ves estudiado Derecho? Yo estudié Derecho. Qué raro, no parece. Choco estaba difícil. Choco estaba difícil. No, sí, yo fui licenciado de Derecho en mi otra vida. En mi otra vida. Yo creo que en mi otra vida, porque si ahorita me pones a sacar un borracho ya, no sé. Ya olvidé. Te lo juro, ya olvidé como esta yuridia, ¿verdad? Oye, pues vámonos, ¿qué les parece al siguiente corte de la noche? Ahora sí vamos a escuchar este sencillo que es un segundo más. ¿Por qué no mandas al sencillo, mi queridísimo JP, y nosotros nos vamos a un corte? Claro que sí, pues aquí los dejo a todos ustedes para el corte con un segundo más. No, 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 no. Me empiezo a elevar. Es nuestro momento, momento, momento. Podré desligar. Contigo no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Me empiezo a elevar. No sé disimular, es mi debilidad. Un beso más me va a desarmar. Me tengo que arriesgar antes que el tiempo se agote. Te lo juro, te lo juro, no hay miedo. De pronto estalló, se sale de control. Tu cuerpo, amor, es una adicción. Tú eres la explosión que le falta a esta noche. Noche, noche. Me empiezo a elevar. Es nuestro momento, momento, momento. Podré desligar contigo no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Me empiezo a elevar. Es nuestro momento, momento, momento. Podré desligar contigo no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Me empiezo a elevar, ah, 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 un segundo más, ah, 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 y podré volar, ah, 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 un segundo más, ah, 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 me empiezo a elevar. Me tienes que creer, me quiero detener. Tu piel, mi piel se van a encender. Dime qué puedo hacer antes que el aire se agote. Quedamos tú y yo en esta habitación. Sigo tu voz hasta ver el sol. Es nuestra conexión. Lo quiero es una extra noche, noche, noche. Me empiezo a elevar. Es nuestro momento, momento, momento. Podré desligar contigo no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Me empiezo a elevar. Es nuestro momento, momento, momento. Podré desligar contigo no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Me empiezo a elevar, ah, 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 un segundo más, ah, 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 ah. Más rendidor que la quincena es El Caña Show De vuelta amigos Y estamos de vuelta ahora si amigos Como estan? Estamos con mi amigo Fer Cañas Y con JP Carrasco Programazo que tenemos Mira déjame leer este mensaje de Pame Porque si no puedo gritar Porque no puedo gritar Dice muchas gracias estoy muy emocionada Pero estaban juntas y no podía gritar mucho Te quiero bueno Pame dice suena un segundo más Nos está escuchando en este momento Las JP Lovers Saludos a nuestro guapo Escuchamos chica fiel las JP Lovers Por acá tenemos Fabi Mendoza Aldo Rodríguez que también pregunta Este ya nos lo dijo Aldo Rodríguez Fanny también nos está escuchando Es que son muchos los mensajes Te amo ya quiero escucharte Fernandita Andy Rojas también está escuchando Dani and JP Está escuchando No hombre hay muchos 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 mensajitos por aquí Muchísimas gracias a todos A todas las que nos están escuchando Besos y abrazos a todos Sigan 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 ah espera me acaba de llegar otro Laura Galo escuchando un segundo más Que también creo que por ahí también participó mi queridísima Laura Todos están participando en esta dinámica que lanzamos hace unos días Entonces vamos a vamos con otra ganadora Te parece ganador ganadora No sabemos que sea Vamos a marcar en este momento mi queridísimo Mi queridísimo pulpo Ahí está vamos a marcar Me siento como programa de De televisión Ahí está Ya me ya Ahí estamos marcando Le hubiéramos hecho una pregunta Para que se los ganara Ah si hay que hacerle una pregunta Aunque de por si se los gane pero ¿Qué edad tiene? No No sabemos ¿Cuánto mide? Hijo a ver Si no contesta ¿Qué hacemos? Señor interventor de la Secretaría de Gobernación Cambiamos el número Híjole Lo perdió Cambiamos el número ¿Tú? Pues que vaya pulpito al show Que vaya pulpito Vamos a marcar otro Chiña me equivoqué Ahí está A ver Es que aquí hay diferentes numeraciones Pero para el secretario Si no Pero para el dictado soy muy bueno Ahí está Aquí No No bueno No bueno Como que no se quieren ganar los boletos No se quieren A ver No a ver Lo bueno es que hay muchos números O sea mucha gente llamó Entonces yo creo que ahorita el siguiente ya A ver Vamos a esperar en este momento La llamada está Enlazando Está en la Ahí está Bueno Hola hola ¿Puedes hablar más fuerte mi amor? Te acabas de ganar un pase Bueno 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 A ver Ahí nos escucha ¿No nos escuchas? Ya Ya los escucho Hola hola ¿Quién habla? Fabi Fabi ¿Cómo estás? Felicidades Ganaste ¿Por qué? Es que estoy en el metrobús Disculpe Ah No tengo que no pueda gritar No pues qué bueno que ganaste Te mando un beso Y espero verte Ahí en la presentación En primera fila Claro que sí Ya sabes Estoy bien Estoy apoyándote Y vamos por todo Ay muchísimas gracias Eso Te mando un beso Yo también Ay gracias Suerte en tu viaje del metrobús Que llegues bien a tu destino Ojalá no venga muy lleno Aunque creo que sí Aunque creo que sí Viene muy lleno Ahí está Pues ahí está Esta llamadita Que hemos hecho Pues bueno Vamos a la segunda ¿No? Porque ya sabemos Como un poco La tercera Perdón Vamos con la tercera llamada A ver Vamos a ver Estamos marcando En este momento Es nervios Nervios Los que estamos viviendo Nervios En este momento Aquí en la cabina Del Caña Show Ahí está Se está enlazando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Bueno? Bueno, bueno Bueno Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Laura Laura Pues fíjate Laura Que tú ganaste Ay, muchas gracias Estoy muy contenta Qué bueno Qué bueno No sabía si iba a ganar Oye Pero tienes que responder Esta pregunta Para podértelo ganar ¿Cuál es la raíz cuadrada De... No, no te creas Un aplauso Un aplauso Muchas Muchas gracias No, ahora es a ti Espero verte ahí En la presentación Saludos ¿Y de dónde hablas? ¿De dónde hablas? De aquí De la Ciudad de México Ah, muy bien Muy bien Pues te mando un beso Allá donde estés Y nos veremos ya pronto Este martes 23 Ok, muchas gracias Muy bien Por correo Está muy bueno Muy bien Muchas gracias Ahí les haremos llegar Por correo electrónico Las indicaciones De cómo va a estar La onda Para esta presentación Que va a ser El próximo 23 De agosto En un lugarcito Muy padre Que a mí En lo personal Me gusta mucho Está increíble En Polanco En Polanco Es el que iba a decir Al sur de la Ciudad de México Pero luego me quedé ¿Dónde será? ¿Es el Poniente? Creo que sí es el Poniente ¿Cómo llamarle? ¿Poniente? ¿Norte? ¿Centro? Ah, no sé Es en Polanco Es en Polanco Uno sabe que el centro Es el centro El sur es el Estadio Azteca Es en Poniente, ¿no? Oye, bueno Y no sé que los vayan a hacer El show Pero váyanse con tiempo Para que Pueda pasar a las 8 Va a ser a las 8 de la noche Y va a haber Alfombra Roja Va a haber varios artistas invitados Va a haber mucha prensa también Y pues va a estar Un show totalmente preparado Oye, ¿y los que ganaron Van a tener algún tipo De pase backstage? Así es ¿Cómo va a estar la onda? Así es Es un meet and greet Ah, ¿sí? Sí, es un meet and greet Ahí está padrísimo Ahí está Lugar VIP Y el meet and greet Y todo O sea, van a poderse tomar la foto Con JP Van a poder estar en un muy buen Lugar Así es Apreciando esta presentación De mi queridísimo JP Carrasco ¿Qué sigue? Porque nos has platicado Que ya viene Pues lo del disco Todo este rollo ¿Qué sigue? Digo, ya estamos prácticamente Acabando el año Estamos en agosto Que aparte se ha ido el año Fer Se ha ido Boleado De volón Pimpón Pero ¿Qué sigue para JP Carrasco Después de todo esto? No, pues muchísimo Si estamos preparando Esto no es solo para la presentación Es para todas las presentaciones Que se vienen De hecho ya tenemos Fechas para ir a Monterrey A McAllen Vamos a ir también a Mérida Al evento de Nuestra Belleza Ok Wow Que padre Vamos a ir a Guadalajara También al de Nuestra Belleza Jalisco Ok Para que estén muy atentos En las redes sociales Siempre voy a estar poniendo todo Y van a estar Siempre teniendo ¿Y cuáles son tus redes sociales amigo? Pueden encontrarme en Facebook Como JP Carrasco En Twitter, Instagram y Snapchat Como JP Carrasco OF Ahí está subiendo toda la información Para que no se lo pierdan Para que la gente de Mérida De Guadalajara De todos lados Donde se va a estar presentando JP No se pueden perder El nacimiento Yo sí lo voy a decir De una gran estrella Porque es muy importante esto Fuiste amadrinado Así es Si se dice así Sí, así es Es verdad Esa es la palabra correcta Por Belinda O sea que vas con todo ¿Cómo estuvo eso? A ver cuéntanos No, estuvo padrísimo Pues fíjate que mi manager Trabajó con ella Así que la conoce y todo Nos presentó Estuvimos platicando Me dio uno que otro consejo Y ahí mismo como que le gustó Todo el proyecto y todo Y me amadrinó Me dio la patadita A la buena suerte y todo Súper bien Yo le hubiera dicho Oye Belinda hay que hacer un dueto ¿No? A lo mejor no hace elante Estaría padre Uno de Zapito Por ejemplo Zapito Imagínate JP en algunos años Oye JP ¿Cómo te ves en cinco años? Así rapidísimo En cinco años me veo yo Arriba de un escenario O sea yo no me veo en otro lugar Que no sea arriba de un escenario Ya no te bajas Ya no te bajas Es lo que más me gusta de todo Cantar de todo Es el escenario Es que una vez que empiezas Yo creo que el escenario Es mágico ¿No? Una vez que lo pisas Ya no te puedes bajar Es una cosa de mucho respeto Y creo que tú estás respetando Tanto el escenario Como a tus fans Por seguirte preparando Por brindarles Un espectáculo de calidad Exacto Un espectáculo bueno Y pues qué bueno Que se vea en cinco años Porque después de los cinco Se va a ver en diez Y se va a ver en muchos años más Así es Creo que esto Es una carrera larga Es una carrera Sí difícil Pero qué bueno Que estás agarrando A los toros por los cuernos Oye Fer Y que descarguen Chica Fiel Y un segundo más en Spotify En iTunes En Spotify y en iTunes En todos lados Que vean el video En todas las ciudades El video de un segundo más De hecho lo acabamos de subir ayer Y les pido que también Que lo vean Que se suscriban al canal Compartanlo Que lo compartan Eso Sí pues para hacer todavía Esta familia todavía más grande Para hacer todo este Esto que se haga una bola de nieve Compartan Porque decían que lo subieron apenas ayer Y ya cuántas ¿Cuántas vistas tiene? Dos mil quinientas Pero digo para subirlo en veintidós horas Va muy bien Va muy bien 12 horas No yo ya quisiera Exacto Si los vimos ayer En la noche Además Que padre Imagínate Yo ya quisiera Y que se compartiera todo esto Aplausos Pulpuitos Aplausos Aplausos Con tus ocho tentáculos Muy bien Con tus ocho tentáculos ¿Qué pasó? Y que las JP Lovers van a estar creciendo ¿No? Yo creo Ah sí De hecho Hablando de las JP Lovers Muchísimas gracias a todas las fans Que participaron en el concurso Sí Que padre Que padre Que también varias ya ganaron Y todo Y pues es a seguirle A seguirle con todo Con todo Se va a correr la voz A ver JP A ver si hay mucho Que el canto Que el no sé qué Que el tatata Y el corazón ¿Cómo anda? El corazón anda muy bien Oye ¿A quién le pertenece Tu corazón o qué? No Pues ahorita Realmente no hay como Una Una chava Con la que Con la que tengan Nada de nada Pero pues claro Que en este momento Mi corazón pertenece A mi música Y a mis JP Lovers Que tanto las quiero Así se contesta Así se contesta Así se baja bien el valor Fuera de polémica Directo Exactamente Es como yo cuando voy A las fiestas familiares Oye ¿Y la novia? No, no, no En este momento Estoy dedicado a A Mashup A Mashup Radio Oye ¿Cómo son? Mashupers ¿O cómo le llaman? Mashupers 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 No, no, no Los Mashupers Saludos así No, no, no No, también Porque no, ¿verdad? No, no te creas Oye, pues va a seguir Creciendo todo esto Entonces ya lo saben Síganos mandando mensajitos Por aquí están llegando Más mensajes Más tweets Que yo estoy impresionado Con toda esta cantidad De De Respuestas De respuesta Es increíble Cuando soltamos la convocatoria Y todo esto Creo que estás muy bien apoyado Dice los Las JP Lovers Dice que se unan más ¿Cómo no? Que se unan más Sí, claro Este, muchas gracias Por mi pase VIP De verdad, muchas gracias Dice Laura Galo Muy buen video El de un segundo más Dice gracias a Mashup Radio Fami Mendoza Y a JP Carrasco Por mi pase emocionada Al mil Con un audífono Escondido en el cabello Pero los escucho Dice Pam Mendoza Qué linda Qué linda Qué buena onda Qué buena onda La verdad Qué ternura Que está en junta Es que está en junta La pobre Ojalá que no sea una Pero de qué Que nos diga De qué es la junta De qué, ¿no? A lo mejor es Ya vieron Ya vieron que sí se emocionó Pero no podía demostrarlo No me hubiera valido más Yo sí lo hubiera hecho Ah, en van Yo sí hubiera gritado Y todo este rollo Bueno, pues ya lo saben Ya estamos llegando aquí A la parte final De nuestro Caña Show Del día de hoy Pues nada más Quiero agradecerles Lo que pasa es que Nos vamos a enlazar En un segundito más En un segundo más ¿Qué tal? En un segundo más Es como ligué todo De Mariano Castrejón Exactamente No, en un segundo más Nos vamos a enlazar Con San Luis Potosí Con nuestro programa Spoiler Alert Wow Un programa de cine Que está muy interesante Nos enlazamos con San Luis Potosí Mashup San Luis Estamos ya en todos lados Tenemos Mashup San Antonio También Está creciendo muy rápido Sí, ya vamos a tener Por allá un programa Con mi querísima Lost En el Gabacho Marisa Ya, por favor Regresa de tus vacaciones Ya necesitamos sacar Este programa Que se estrena El 2 de septiembre El 2 de septiembre ¿Por San Luis Potosí O por dónde? No, ese va a ser En San Antonio, Texas Órale Le digo, ¿va a ser en San Antonio? Me dice, ¿Abat? No, le digo, no, güey San Antonio, Texas Oye, es para que nos hable Como McDonald's 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 No, pues que ella Sí está muy perdida En el Gabacho Oye, ¿qué le quieres Exactamente? ¿Qué le quieres decir Ya para, pues, casi finalizar Este show Míguese a mí JP A tus JP lovers A ver, dales un mensajito bonito Inspirador Tierno hacia el corazón No, pues no tengo nada más Que decirles Que muchísimas gracias Muchas gracias Por todo el apoyo Porque siempre están ahí para mí Por toda la respuesta Que siempre me dan Y que cualquier cosa que haga Yo sé que ahí van a estar para mí Así como yo también para ellas ¡Eso! Ese es un mensaje bonito Oye, creo que ya me dice JP lover Fíjate Yo también lo voy a hacer JP lover Es más, si mañana te lo haces De diputado Cabe un voto por ti Exacto, exacto ¿Qué pasó? ¿Qué vas a decir? Que es muy buena idea Es muy buena idea Es muy buena idea Ya lo voy a poner a escribir mis discursos JP, de verdad que te deseo todo el éxito del mundo Porque tienes todo para lograrlo Tienes todo para hacer una excelente carrera El consejo que te voy a dar Ay, dígate Yo en Raúl Velasco Musiquita, musiquita Yo en Raúl Velasco No, no, no Si tenemos música Ah, tenemos música de Ponme música de Inspiracional Inspiracional La que quieres La que siempre ponemos Esa está muy bonita para el mensaje Que vamos a dar Pero bueno ¿Qué mensaje quieres darle? No, pues el mensaje es que No sea parte de sus ideales Que Ahí está la música Ahí está la musiquita JP No te apartes de tus ideales Tienes todo para triunfar en esta carrera Sigue mirando hacia el frente Hacia el horizonte próximo del éxito Con humildad Con humildad Pero con el tesón de seguir adelante con esta carrera Y el aplauso de la gente Eso Felicidades No, pero es muy cierto Sigue por el camino que vas No te apartes Vas muy bien JP Lovers Ustedes son finalmente esa camita Que lo va a ir arropando Que lo va Cuando estén los bajones Ustedes van a hacer Ese colchoncito Que también lo va a impulsar Porque cuando vaya muy alto Ahí van a estar ustedes ¿No? Exactamente JP, muchas gracias No, muchas gracias a ti Mi querésimo Ricky Beck Muchas gracias Date la vuelta más seguido Estuvo muy bonito Estuvo muy padre, ¿verdad? La verdad es que me encantó Venir al programa Gracias por invitarme Gracias por ver ¿Eh? O ya tenemos programa después O hacemos otro programa Sí, hacemos otro O ese proyecto que publicaste en Facebook Hay que platicar de eso Estaría muy padre Estaría muy padre Me parece perfecto Porque hay muchos proyectos Pues agradecerles también A toda la gente Que nos ha escuchado Les mandamos Las redes sociales De Mashup Radio Mashup Radio MX Síganos por favor A través de todas Nuestras redes sociales Así estamos en Snapchat En todo Hasta lo que no se ha inventado Ahí estamos Y descarguen el app Para que lo puedan escuchar Toda la gente Díganos a sus amigos Hasta en MySpace Y también bueno Les recuerdo Mis redes sociales A mí me pueden encontrar En Instagram Como Ricky Guión Bajo Beck En Snapchat Como Ricky Guión Bajo Beck MX Y en Facebook Como Ricky Beck Ahí está Todas las redes sociales Bueno Pulpo Muchísimas gracias En los controles Gracias Pulpo Yo me despido Muchas gracias Mi nombre es Percáñez Bona nit amics meus Agur Fins demà Bye